Son las 12 con 12 minutos y la Municipalidad de Ventanilla rescató a un perrito que había sido víctima de un horrendo hecho. Bueno, afortunadamente este animalito se encuentra recuperándose. Aquí en la historia. Así lucía Ruspo. Este indefenso animal fue víctima de unos inescrupulosos sujetos que le incrustaron un gancho de metal en el hocico. Pero ahora se recupera luego de una exitosa intervención quirúrgica. Los veterinarios de la Municipalidad de Ventanilla lograron rescatar a este perro para operarlo y liberarlo del arnés con el que sufrió maltrato. Nos ha llegado este perrito casi en estado de shock. Le han incrustado este fierro debajo de la base de la lengua y está saliendo a través de la piel. A través del cielo parece que no ha tocado hueso. Así, anestesiado, entró a la sala de cirugía. Los gastos de la intervención y recuperación serán subsidiados por la Municipalidad que lo rescató. Se le hace dado, se le van a poner sus medicinas al perrito, se le está apoyando a la señora, se le está dando apoyo social. Pero lo que tenemos que hacer acá ahorita todavía falta bastante. Tenemos que hacer suturas, es trabajo quirúrgico. Esta mujer es Tomás Azuta Olivares. Ella se solidarizó con este animalito y lo llevó hasta el Centro de Salud de Mi Perú para brindarle ayuda. Parece que los pandilleros o drogaditos, qué sé yo, lo han llevado, pues lo han encadenado con otro perro, dice, lo han metido un fierro por acá, lo han atravesado, lo han llevado con otro fierro más, con otro perro más, y lo han suelto por ahí, lo han hecho que peleen o qué sé yo. El animal presentaba otras muestras de maltrato, pero ahora se encuentra bajo el cuidado y atención que necesita para recuperarse. Bueno, y afortunadamente hay personas de buen corazón como esta vecina, ¿verdad? Se lo ha rescatado. Vamos a ver.